Hola que tal, de claro se no se ve mal, que tal si la saco a bailar, de seguro conmigo no le va a ir mal Ven, pégate, tu y yo un chiquitito pa' bailar, ae 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 ae, nadie se duerme que aquí vengo a bailar Ven, pégate, tu y yo un chiquitito pa' bailar, ae 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 ae, nadie se duerme que aquí vengo a rompear Que me llevaré, que aquí te sacaré, pa' formar el bebé, a ti yo no le haré Si yo me enamoré, en su paso pa' usted, te digo que ahora es, ahora sí que Que como ella mantea, cualquier loco a cualquiera, la milita modela, como de piel canela Esa no titubea, rompiendo la cadera, es pura canela, vendiendo poca tela, bellera Hola, estoy deseando su cuerpo, si que no puedo aún me muero y lo quiero, lo quiero, lo quiero Ven, pégate, tu y yo un chiquitito pa' bailar, ae 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 ae, nadie se duerme que aquí vengo a rompear Végate, tu y yo un chiquitito pa' bailar, ae 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 ae, nadie se duerme que aquí vengo a rompear Ey, que hubo pues, aquí se la trae, la milita de Colombia, de parte de Eloy, el nuevo polino del género Elio, el mago de Oz, Ray, Walde, Flyrex, Baby Rex Y ahora, vamos a ver. Gracias por ver el video.